Tenga cuidado, un conductor de carromotos en Valledupar le robaron su vehículo. El hombre fue contactado para un servicio por el sector de La Pedregosa y al llegar al sitio lo amarraron durante cuatro horas y se le llevaron el medio de su sustento diario. Bueno, yo presto normalmente servicio de motocarro y ayer sobre las 10 de la mañana me llamaron para un servicio en la vía del Rincón, cerca del calle de La Pedregosa y cuando llego allá, pues el señor me indicó por dónde meterme, yo me metí por esa trocha y cuando llego allá el señor me indica cómo parquear el motocarro y cuando yo me agacho para pasar un alambrado que hay para supuestamente ayudarle a subir unos bultos al garrobillo que iba a transportarle me tomó por el cuello y me apuntó con un arma de fuego, me tiraron al suelo luego le gritó a otra persona, no por el nombre, sino que le gritó le dije ya lo tengo y entonces me arrastraron hacia la zona boscosa allí me amarraron los pies con un soncho plástico y me amenazaba y me decían que cuidarme le iba a tirar de héroe porque me metían mis dos tiros, mis dos pepasos y me dejaban tirado ahí en el suelo y ahí me iban a encontrar podrido que a mí no me iba a pasar nada, que al motocarro le necesitaban pasar una vuelta no sé qué tipo de vuelta que esa vuelta demoraba como hasta las 5 de la tarde bueno, el hecho es que se llevaron el motocarro después me preguntaron que si tenía gasolina yo le dije que no, él llamó al cómplice, le dijo que le echara gasolina como a las hora y media más o menos me brindó gaseosa con pan, una bolsa con agua ya sobre el tiempo, como mucho tiempo después que yo me enteré que cuando yo llego al caído de la policía que faltaban 20 para las 4, como media hora antes de eso el hombre ya yo no lo escuchaba y empecé, levanté la cabeza, empecé a llamarlo, a llamarlo, a llamarlo y no me contestaba, entonces yo me di cuenta sería que ese juego está escondido y entonces yo, no, yo me arriesgo a irme de aquí entonces me dejé rodar por una pendiente caía una parte plana y empecé a saltar con los dos pies amarrados todavía las manos las tenía sueltas obviamente y cuando llegué a la orilla de la carretera encontré un pico de botella y con eso corté el estuncho plástico y fue cuando salí corriendo para el caído de la policía de La Pedregosa que fue donde me atendieron los policías del cuadrante y bueno, pasé mi mal susto, mi mal rato se me llevaron un motocarro, algunos otros documentos me dejaron con las manos cruzadas, cinco que he trabajado y bueno, esta es la situación que se está viviendo en Valladolid ¿cuántas horas permaneciste alrededor? ¿cuántas horas permaneciste atado? yo diría que más o menos unas cuatro horas, cuatro horas y media aproximadamente desde entonces como yo te dije, ellos me habían dicho que ese motocarro me lo iban a devolver otra vez cuando terminaran la vuelta pero desaparecieron y no los vi más entonces yo supongo que fue para robarse el motocarro ¿cuánto estaba evaluado el motocarro? aparte también te hurtaron tu teléfono celular sí, también se llevaron mi teléfono celular el motocarro lo tenía valorado en 11 millones de pesos y se llevaron el celular, cédulas, las tarjetas de identidad de mis hijos la tarjeta de propiedad del motocarro, tarjeta de propiedad de mi moto personal y otros documentos por allí ¿a qué te dedicas tú? o sea, ¿este es tu sustento diario? ese era mi sustento diario pues ahora estoy aquí un poco no me he dedicado a pensar qué voy a hacer pero algo tengo que hacer para sobrevivir afortunadamente me dejaron con vida le doy gracias a Dios por eso que sigo viviendo y respirando y gozando en mi familia a ti, para que nos narren ¿este servicio por cuánto te lo ibas a hacer? ¿por cuánto fue solicitado? 45 mil pesos 45 mil pesos eran supuestamente 30 bultos de alga rubillo que los íbamos a transportar desde ese sitio hasta el mercado público no, pues ya instauré la denuncia aquí en Fiscalía la directora seccional de Fiscalía se puso al frente de la situación esperemos que haya resultado y que bueno si aparece o no aparece lo importante es que yo estoy con vida y me siento tranquilo bueno, los habitantes de hoy en estos momentos no podemos sentir tranquilos estamos definitivamente de demasiada inseguridad Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D-2050 Los Caciques